Porque en realidad ha sido puro dolor toda mi vida. Y uno se encuentra con personas en el camino que pese al dolor, siempre tienen una sonrisa. Y esa gente que ha encontrado una acción de la vida como un momento de encuentro, de encuentro con Dios. Y de ahí el dolor entonces pasa, digámoslo así, no un segundo plano, pero se aprende a vivir con el dolor. A mí me conmueve ver a veces gente que ha vivido dolores tan grandes y permanecen con una sonrisa. Me conmueve. Y yo que me quejo de la cera. Sin embargo esta persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo soy yo? ¿Me acepto a mí mismo? ¿Me acepto como soy? ¿Acepto mi historia? ¿Por qué? Porque Dios me ama y me acepta tal como soy. Me ama y me acepta tal como soy. ¿Cómo son los demás? ¿Son dignos de confianza? ¿O debo desconfiar? ¿Cómo son los demás? ¿Tengo que cuidarme de los otros? ¿Tengo que mantener cuidándome que el otro no me haga daño? Voy a dar un salto, un paréntesis. Cuando se hace esta campaña del SIDA, ¿no? Yo me cuido. Esto no es otra cosa que desconfianza a los demás. ¿Por qué me tengo que cuidar de una persona con la que tengo intimidad? Si yo vivo mi sexualidad como los animales, ¿se entiende? Pero si soy ser humano, supone que yo intimo con quien amo. Y por qué me tengo que cuidar de la persona que amo. ¿Me explico? Aquí si quiere que se me venga encima del Ministerio de Salud, me importa un rábano. Pero la verdad es que es cierto, ¿ya? Detrás de toda esta campaña está la visión de que nosotros somos animales. Como no tenemos buen comportamiento, nos entregamos cualquiera. Y por lo tanto tengo que protegerme. ¿Tengo que protegerme de alguien a quien amo? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, atención con esta visión de los demás. Y esa visión requiere ser sanada. Y la visión de la vida, finalmente, ¿cierto? En que la vida, hay opciones, ¿no? Para algunos la vida es ganar dinero. Para algunos la vida es subsistir. Para algunos la vida es protegerse que no te hagan daño. En fin, ¿no? Para algunos la vejez es signo de soledad. La enfermedad es una decadencia. Entonces son ideas que a veces rondan. Yo muchas veces en la confesión a veces voy palpando esto y voy tocando esto en las confesiones. Padre Pato también tenemos la misma en ese sentido. Que a veces vamos como tocando estas prisiones, ¿no? Pero esto es posible cuando hay un acompañamiento espiritual. Aquí me preocupa que en los encuentros, retiros de sanación, todos se confiesan. ¿Cuántos van a su parroquia a confesarse? ¿Cuántos buscan? ¿Buscan un acompañamiento? El poder que te confiese el mismo sacerdote y puedas hacer un camino. Es cierto que a la locura estamos reocupados. Esto es culpa de la locura. Ya porque muchas veces... Tenemos que trabajar para subsistir. Y si tenemos que trabajar para subsistir, porque ya nuestras comunidades no nos mantienen. Ya, yo tenía un curita allá que pasó en la cordillera todo el invierno sin estufa. En casa de Madre. Es que no había para fila. ¿Era eso o no comprar hostia? O sea, o no comer. Yo le decía, bueno, y ahí no hay laico. No hay gente que dice, padre, ¿con quién se está brigando? Entonces, de repente, de manera prudente, pero de repente la comunidad también es responsable de que los curas no estén. Porque para tener mil pensables, tienen que trabajar. Entonces, a veces también, por eso los curas no estamos donde tenemos que estar. No estamos donde tenemos que estar. Entonces, es importante el buscar al mismo sacerdote que te confiese y hacer un camino, porque eso es muy útil. Yo tengo la gracia de tener harta gente que confieso, ahí en mi parroquia, que mes a mes viene, padre, me toca la confesión del mes. Esto ha sido. Y uno va haciendo camino. Va haciendo camino con las personas y la persona va haciendo sanada. Estamos listos. Dejo la otra... La otra... La otra... La otra...